Con el Jardín María Enseña comenzó el segundo ciclo de visitas de la red de seguridad Cero Daño en el Hogar de Fundación Minera Escondida. En esta etapa el foco son los padres y apoderados quienes con interesantes charlas y videos aprendieron a hacer de su hogar un lugar más seguro. Con folletos y videos de testimonios reales, el Servicio de Salud, miembro de la red Cero Daño en el Hogar, se reunió con los padres y apoderados del Jardín María Enseña para conversar sobre la prevención de accidentes caseros y la buena manipulación de alimentos. Con esta charla se da inicio a la segunda fase de las visitas de la red Cero Daño a los jardines infantiles, pero esta vez el foco son los apoderados, principales responsables de crear una cultura preventiva en los más pequeños. Nos vemos entusiasmados sobre todo con ser padrinos de este jardín que además aglutina una gran cantidad de población vulnerable. La idea es que cada amigo de la red de seguridad Cero Daño en el Hogar se haga amigo del jardín, lo acompañe en los requerimientos y necesidades que surjan. Trato de enseñarles lo que más puedo porque yo tuve una mala experiencia por un hervidor. Esta iniciativa de Fundación Minera Escondida sin duda es una buena oportunidad para que los padres lleven a la práctica todo lo aprendido, esta vez con la conciencia de crear un hogar más seguro para ver jugar a sus hijos sin temor.